Esa es la cantidad de recursos que invirtió la Comisión Nacional de Emergencias en la zona durante la actual administración. Así lo informó el presidente ejecutivo de la institución, Iván Brenes, durante una gira que realizó. Estos recursos corresponden a proyectos por emergencias y por trabajos de primer impacto. Los mismos permitieron la construcción de puentes, mejoramiento de caminos y también de viviendas. El cantón que ha recibido la mayor cantidad de recursos es Osa, con 1.000.944.320 colones. Seguido el cantón de Golfito, con 744.785.000 colones. En el caso de Pérez Celedón, son 691.433.000 colones. Cotobrús, por su parte, 627.777.000 colones. En el caso del cantón de Corredores, 566.731.000 colones. Y finalmente, el cantón con menos inversión es Buenos Aires, con 389.346.000 colones. La zona sur ha sido una de las zonas en que más atención ha prestado la Comisión Nacional de Emergencias durante este año. A lo largo de este periodo, hemos desarrollado diferentes proyectos, con unas inversiones totales, alrededor de los 5.000 millones de colones. Que, claro, eso ha sido de gran beneficio para muchas comunidades de los diferentes cantones, porque esos montos se han distribuido muy bien. Y han sido obras que han permitido restablecer procesos que habían estado estancados durante mucho tiempo. Brenes dijo que en la zona ya se conformaron 41 comités locales de emergencias en comunidades, lo que permite que haya una mejor vigilancia en los recursos y que se inviertan adecuadamente. Que esto hace que las comunidades puedan estar presentes directamente en los procesos de desarrollo que queremos emprender, pero también que aparezcan como un actor que ayude a la fiscalización de los recursos que se están destinando. Es muy importante incorporar el elemento, el actor de la sociedad civil a la fiscalización, para que las obras puedan estar bien y puedan ser de satisfacción para todos. El jerarca también cuestionó que muchas familias que fueron afectadas en la zona sur por la tormenta Tomas, aún no reciben una vivienda, por lo que están enfocando sus esfuerzos en ese tema. Los fondos que estaban destinados para familias afectadas por la tormenta Tomas no fueron adecuadamente ejecutados y la tasa de ejecución fue sumamente baja, no fue ni siquiera el 10%, y esto nos ha llevado a nuevamente tener que hacer un mapeo de las personas afectadas para poder planificar cómo va a ser la ejecución de esos fondos para poder al fin conseguirles una solución a estas familias que aún están por ahí esperando esa ayuda que debió haberse ejecutado hace mucho tiempo. En la comisión esperan continuar invirtiendo recursos en proyectos importantes. Gracias.